Hola, mi nombre es Vanina López, dueña de una agencia de viajes, una de las agencias que se encuentran en la localidad de Chivilcoy, muy reconocida hoy en día, hace ya seis años que la tengo y fue creciendo de a poco hasta hoy tener mis empleados y un local bastante importante. Gracias al COVID, de un día para el otro, la agencia dejó de producir, dejó de crear y en el medio de la pandemia también fui mamá y ahí utilicé la reinventarme de alguna manera para poder seguir creciendo o encontrar otro público. De ahí nace la idea de crear juegos didácticos de madera bajo la filosofía Montessori y Pichler, así que acá estamos con Didactimanía creando nuevas expectativas. Soy miembro de la Comisión de Jefe Banco.